¿Cuántos locales ha certificado Defensa Civil para venta o depósito de gas? Bueno, hasta la fecha, dentro de mis labores que he estado haciendo, tengo solamente dos locales que han certificado. ¿En Cartabio o en todo Santiago? En Cartabio. Tras la denuncia de los vecinos del sector Los Incas por la incomodidad y riesgos que representa una vivienda improvisada como depósito de balones de gas, el encargado de Defensa Civil de Santiago de Cabo admitió que solo existen dos depósitos autorizados y certificados para que cumplan dicha función. Y había una oportunidad, hubo un local clandestino y procedieron a cerrarlo en su debido momento. Definitivamente vamos a tener que ver bonito ese tema, vamos a conversar con Rentas y con los demás funcionarios para poder cerrar esos locales. También se ha comprobado la venta de este combustible en plena calle y cerca a una iglesia ubicada a escasos metros del mercado, por lo que se ha emitido un informe con la finalidad de que se puede actuar lo más pronto posible. Definitivamente tiene que corregirse, porque yo la vez pasada había emitido un informe de la expedición respectiva que hicimos del mercado y verificamos que habían balones de gas expuestos que lo tenían a interperie sin ninguna restricción, sin ninguna seguridad, no brindas la seguridad respectiva. Entonces no podemos permitir que siga pasando eso, porque imagínate que pueda explotar ese balón de gas, que pueda haber fugas, tú sabes que podría acarrear una explosión y posteriormente tender víctimas que puedan quemarse, qué sé yo. ¿Qué recomendaciones se daban en ese informe? Bueno, se daban básicamente recomendaciones como la exposición de los balones de gas que están a la interperie, porque esos deben estar debidamente en un sitio adecuado, no pueden estar así en la interperie, además tiene que contar con un extintor cercano, por si acaso vaya a haber alguna explosión o algo por el estilo. No pueden estar tampoco cerca de la gente, no pueden estar apilados unos encima de otros, se pueden caer, diferentes cosas que pueden acarrear un accidente. La advertencia también va para el ciudadano, pues es quien no se debe quedar callado para poder acabar con la clandestinidad de estos negocios. Denunciarlo, definitivamente denunciarlo, venir acá a la municipalidad a presentar su queja mediante un documento, ya dirigido a Defensa Civil o al alcalde. Y bueno, con ese documento nosotros vamos a tener la información, la dirección de dónde es exactamente la clandestinidad. Y vamos a ir a inspeccionar, vamos a verificar que el local no está cumpliendo con los requisitos, con las normas, porque tiene que tener su licencia de funcionamiento, su certificado de ICSEE y todos los documentos respectivos para poder tener un local. de eso, ¿no?